Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os traigo el unboxing y primeras impresiones con el Amazfit GTR. Bueno, 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 por fin tengo en mis manos el Amazfit GTR, último modelo presentado por la firma Huami. Modelo que así, en especificaciones técnicas, en principio parece muy similar al Amazfit Verge Elite, pero con diseño. Caja completamente negra, donde apenas podemos divisar lo que es la silueta del reloj, la marca, que trae GPS con GLONASS. Principales características como pantalla AMOLED, monitor cardíaco continuo, resistencia al agua de hasta 50 metros, batería de larga duración, notificaciones y varios modos de deporte. En los laterales nada y en la parte trasera pues seguimos con sus principales características, como la batería, que es una batería de 410 mAh, la cual promete hasta 24 días de autonomía. Y que trae Bluetooth 5.0, además ya de los típicos sellos de certificaciones. Y ya sin más, vamos a abrirlo, que estoy deseando verlo en persona, ya que estoy cansado de verlo tan solo en fotografías. Como ya viene siendo habitual, una caja dentro de otra caja. Y ya simplemente tirando hacia arriba, aquí lo tenemos. ¡Guau! ¡Qué bonito que es! Gana en persona. Ahora sí, esto sí que es un reloj de vestir en condiciones. Vamos a sacarlo. No pesa nada. Súper elegante, súper bonito. Y la correa es de piel por fuera y de goma por dentro, para que así no se estropee con el sudor. Y la hebilla es tipo cerámica brillante. No sé si será cerámica, como el bisel, que también es brillante, como se puede ver, el canto. Pero ya os digo, el diseño es precioso. Pero bueno, vamos a ver qué más trae la caja. Aquí tenemos una tapita, donde tenemos instrucciones, multidioma, con castellano incluido. Y aquí, en el otro departamento, pues el cargador. Cargador vía USB, que en este caso ya por fin es magnético. Por lo tanto, mucho más sencillo de usar. Aunque, como se puede ver, tan solo tiene dos pines. Por lo tanto, solamente va a servir para cargar. No nos sirve para transferir nada entre el ordenador y el reloj. Y ya, no traería nada más el paquete de venta. Os tengo que decir que los acabados son muy, muy buenos. Parece un auténtico reloj de joyería. En la parte trasera, podemos ver el monitor de ritmo cardíaco, que es óptico. Y los dos pines de carga. Y aquí también podemos ver los pasadores para sustituir sus correas. Correas totalmente estándar, de 22 milímetros. En este lateral tenemos sus dos únicos botones. Que será botón de encendido y luego botón de función. En el otro lateral no tenemos nada de nada. Existen varios acabados y dos tamaños. Tenemos este, que es el modelo de 47 milímetros. Y otro más pequeño, de 42 milímetros. Y lo tenemos en tres acabados diferentes. Que sería este, que es el modelo de aluminio. Que sería de color gris toda la carcasa. También tenemos uno de acero inoxidable. Y también otro de titanio. Y ya para el modelo más pequeño, de 42 milímetros, sí que tenemos mucha más variedad. Y ya sin más, vamos a encenderlo para poder ver esa fantástica pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas. Y como no, hasta que no vinculemos el reloj con la aplicación, pues no podremos disfrutar de esa pantalla. Como bien nos dice el reloj, la aplicación necesaria para vincular el reloj es la aplicación Amazfit Watch. Pero antes de vincular, pues voy a desvincular mi Amazfit Vergelite, que es el que estoy usando actualmente. Nos vamos a los ajustes. Y aquí, abajo del todo, tenemos la opción de desvincular. Desvincular. Y aquí otra vez, desvincular. Ya lo tenemos desvinculado. Y ahora ya sí, pues añadir nuevo dispositivo. Decimos que es un reloj. Y seleccionamos Amazfit GTR. Entendido. Permitir. Aquí nos dice que escanea el código QR, pero el reloj no está mostrando ningún tipo de código QR. Por lo tanto, vamos a pulsar en sin códigos. Ya está buscando el reloj. Y aquí lo tenemos. Aceptamos en el reloj. Y ya está vinculando. Ya se ha vinculado. Se están rectorando los ajustes en el reloj. Y ya parece que tenemos el reloj funcional. Y como no, pues nos ha saltado una actualización de firmware. Por el momento, veo que el reloj está en inglés. Esperemos que ahora, después de la actualización, ya se ponga en castellano. Como siempre, debemos ser pacientes y esperar a que la actualización se complete sin interrumpirla. Y actualizado correctamente. Esperamos a que se reinicie. Y aquí nos dice que falta todavía otra actualización. Pero, por lo menos, ya veo que lo tenemos en perfecto castellano. Una actualización un poco a su manera, porque no tengo muy claro qué es el almacén de palabras. Y ya creo que, por último, la actualización de los recursos. Como ya era habitual en las Mi Band, que por un lado va el firmware y por otro lado van los recursos. Y recursos actualizados correctamente. Bueno, y se me olvidaba. El A-GPS también. Por último, siempre es el A-GPS. Para ayudarnos en la localización GPS. Y ahora ya sí, creo que tenemos el reloj listo para funcionar. Pues así, en principio, ya puedo ver lo mismo que me pasó con el Verge Lite. El brillo automático lo veo un tanto escaso. Creo que de momento lo voy a llevar en modo manual. La pantalla se ve francamente bien. Es AMOLED y de 1,39 pulgadas. O sea que es generosa. Y la resolución es bastante buena. El sistema operativo es exactamente igual que en el Verge Lite. Por lo tanto, tenemos pantalla de reloj. Y de derecha a izquierda o de izquierda a derecha tenemos widget de la actividad diaria. Ritmo cardíaco. Y ya volvemos otra vez a la hora. Deslizando de arriba hacia abajo. Panel de accesos directos. Y deslizando de abajo hacia arriba, pues todo el menú. Donde tenemos estado. Para ver toda la actividad. Con kilómetros, calorías. Luego frecuencia cardíaca. La cual podemos configurar para que sea monitor 24 horas. Modos de deporte. Los cuales trae 12 modos diferentes. Incluido natación. Ya que tiene 5 atmósferas. Lo cual significa que podemos sumergirlo hasta 50 metros sin problema. Historial de registros deportivos. Aquí tenemos el clima. Tanto el actual como pronóstico para los próximos días. Control de música. El cual nos servirá simplemente para controlar la música que suena en nuestro smartphone. Ya que el Amazfit GTR no trae memoria interna. Por lo tanto, no podemos meter música en él. Simplemente podemos reproducir la música que tengamos en el teléfono. Aunque lo bueno es que nos sirve tanto para el reproductor de serie del teléfono como para Spotify, Amazon Music. Vamos, para casi cualquier servicio de música que tengamos en el teléfono. Notificaciones. Las cuales tan solo podemos leer. Nada de responder. Despertador. El cual será por modo vibración. Recordatorios. Aquí en el menú de más tenemos brújula. Que esto sí es una novedad con respecto al belgelite. Esta característica es nueva en el GTR. Cronómetro. Cuenta atrás. Buscar teléfono. Y aquí en configuración. Ya lo que son los parámetros del propio reloj. Cómo cambiar la esfera. Duración de la pantalla encendida. Configuración del acceso directo. Y aquí en sistema. Pues el hacer KD. Reiniciar, apagar o restaurar valores de fábrica. El reloj trae Bluetooth 5.0 para poder comunicarse con la aplicación. Para así poder sincronizar todos los datos. Y en ella podemos ver más claramente. Todas nuestras estadísticas deportivas. Como los pasos, calorías, kilómetros. Calidad del sueño. Con las horas de sueño profundo. Sueño ligero. Y también todos los registros de nuestra frecuencia cardíaca. Y por supuesto también. Pues todas las actividades físicas que hagamos. Aunque por ejemplo. Esta está realizada con el belgelite. Porque lógicamente acabo de abrir el GTR. Y no he hecho todavía ninguna actividad con él. Pero es que no solamente nos sirve para mostrar los datos. También nos sirve para todos los ajustes generales del reloj. Donde podemos ver. Estadística de la batería. Modificar la carátula de reloj. Donde veo que hay bastante más variedad que para el Amazfit Vergelite. Luego tenemos para configurar aviso de llamadas entrantes. Las cuales desde el reloj podremos silenciar o rechazar. Pero nunca responder. Ya que no trae ni micrófono ni altavoz. Luego configurar recordatorios. Configurar las alarmas. Y también configurar las notificaciones. Desde aquí podemos configurar de qué aplicación queremos recibir notificaciones en nuestro GTR. También podemos configurar las alertas de inactividad. Para si pasamos demasiado tiempo sentados. Y ya aquí abajo pues funciones diversas. Como funciones para encontrar el reloj. Configurar en qué mano llevamos el reloj. Que cuando se levante la mano se encienda la pantalla automáticamente. El tipo de detección de ritmo cardíaco. O incluso configurar el orden del menú del reloj. Vamos en definitiva prácticamente lo mismo que ya vimos con el Vergelite. Ya que la aplicación es exactamente la misma. Tengo que reconocer que el manejo y el menú lo veo exactamente igual que en el Vergelite. Ahora sí. El diseño me parece una auténtica pasada. El reloj es precioso. Y ya os digo. Parece un auténtico reloj de joyería. Además tengo muchas ganas de probar su autonomía. Porque si es igual que en el Vergelite. Yo creo que va a superar los 24 días sin problemas. Bueno y por el momento estos son simplemente unas primeras impresiones. Si queréis que haga alguna prueba concreta con él. Tan solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Reloj francamente precioso. Pero que al no traer memoria interna. Creo que va a ser bastante limitado. Al igual que pasaba con el Amazit Vergelite. Reloj que a día de hoy se encuentra entre los 130 a 140 euros. Y la verdad que por lo menos en diseño es un gran paso adelante. Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!